El Cardenal Cañizares presidió en la Catedral la toma de posesión de los nuevos canónigos nombrados el pasado mes de octubre. En su homilía aseguró que la Iglesia Catedral es símbolo de toda la diócesis y que existe para evangelizar y hacer posible una humanidad nueva. Es un gran ministerio, el vuestro, de los capitulares, los que ahora os incorporáis, con diversas tareas. Todas ellas tienen que ver con la liturgia y la evangelización. Para ello existe la Iglesia. Para ello existe el Cabildo Catedral que sirve a la Iglesia para evangelizar, para hacer presente la belleza de la Iglesia. No solamente la belleza material, que es muy grande esa belleza, sino también para que esta belleza quede resaltada todavía más en el verdadero culto, en la liturgia, donde nada se anteponga a las obras de Dios, a la gloria de Dios. Y así lo recordáis. Tomaron posesión como canónigos los sacerdotes José Francisco Castelló, canciller secretario del Arzobispado, y Juan Damián Gandía, actual decano de la Facultad de Derecho Canónico. También el actual director del Convictorio Sacerdotal Diocesano, Jorge Morán, profesor de Teología Moral de la Facultad de Teología de Valencia, tomó posesión como canónigo penitenciario. Y el sacerdote Aquilino Martínez asumió la responsabilidad de canónigo prefecto de música sacra. Junto a ellos, el antiguo rector de la Basílica de la Virgen, Juan Bautista Antón, tomó posesión como canónigo honorario del aseo. Tras la celebración de la liturgia de la Palabra y la humilidad, los canónigos realizaron la profesión de fe y juraron los estatutos y las costumbres del cabildo. Tras el juramento, los nuevos canónigos ocuparon sus asientos en el coro del aseo. El cardenal también agradeció la labor y generosidad de todo el cabildo metropolitano. Estoy muy agradecido. Y ahora, difícilmente, se encuentran en las diócesis españolas un cabildo como este. Doy fe de ello. Y doy gracias a Dios por ello, por vosotros. Soy realmente, no para mí, los mismos que constituyen ese grupo de sacerdotes que representa todo el plebiterio diosesano y que, en comunión con el Obispo, trabajan para lo que he dicho anteriormente. Dar gloria a Dios, santificación de las almas, evangelizar, hacer visible la hermosura y la belleza de esta Iglesia a la que nos gloriamos pertenecer por pura gracia de Dios. Gracias.